Alianza Lima y Deportivo Géminis aseguraron su pase a la siguiente ronda de la Liga Juvenil de Vole. El equipo íntimo terminó en segundo lugar del Grupo A detrás del líder San Martín, mientras que las guerreras de comas quedaron terceras en la misma serie. En la última jornada de la fase de grupos, Alianza derrotó 3 a 0 a regatas con parciales de 25-11, 25-21 y 25-13, en una hora y 15 minutos de juego. Mientras tanto, en el otro cortejo de la jornada, Deportivo Géminis dio cuenta de Divino Maestro también por 3 a 0, con parciales de 25-17, 25-17 y 25-15. Con estos resultados, la Universidad San Martín de Ángela Leibé y Laura Frías clasificó como primero del Grupo A, mientras que el Sporting Cristal de Yamara Almeida y Hillary Palma lo hizo como primero del Grupo A. El viernes a las 6 y 30 de la tarde, Alianza enfrentará a Tupac y el ganador jugará el sábado contra Sporting Cristal por el pase a la final. En tanto, en el otro partido del viernes, Deportivo Géminis se medirá con Deportivo Hamza y el mejor chocará el sábado con la Universidad San Martín también por el pase a la finalicia. Recordemos que la gran final de la Liga Juvenil de Vole y se jugará el domingo a las 6 de la tarde con transmisión en vivo de CMD.